¿Cuál es el objetivo de jugar desde el medio centro, en medio campo? Yo creo que jugar desde el medio centro, en medio campo, es algo natural. Cuando pequeño, mi condición era de asociarme con los demás y yo creo que es algo que es natural. ¿Cuál es el objetivo de jugar? Bueno, depende porque al final los entrenamientos, depende si hemos jugado, si tenemos más días para entrenar. Otros suelen ser más duros, otros más de recuperación. Y bueno, la verdad que en ese sentido depende de los días que tengamos libres para entrenar. Bueno, cuando hay partidillos, al final es lo que nos gusta. Partidillos cortos, intensos, son los que nos suele gustar más a los jugadores. Bueno, yo intento jugar rápido, entre líneas, que es un juego que tengo que hacer en mi posición. Intento siempre mejorar en ese aspecto para, en seguida, encontrar a los delantes que están de mí, como los delanteros, las bandas. Pues intento siempre hacer ese juego. Bueno, siempre que pierdes te afecta, porque bueno, lo que quieres es ganar y si pierdes, pues la verdad que claro, te afecta. Pero bueno, en esto de fútbol, hoy en día, cada tres días hay que hacer partido y hay que pensar en el siguiente partido y recuperar bien para ganar el siguiente. Bueno, yo creo que eso ya, aparte del trabajo, es el talento de cada uno. El talento de cada uno es lo que decide, define, ¿no? Estar en ser, como tú has dicho, un buen jugador, un increíble jugador. Yo creo que el talento de cada uno es lo que marca. Gracias. Gracias por ver el video.